Marcelo, felicitaciones, recién finalizó el acto donde tomaste posesión de cargo como concejal de Itaybaté. Hola, Luicho, buen día. Sí, así es, estamos finalizando el acto. Y bueno, quiero aprovechar el momento también para volver a agradecer al pueblo de Itaybaté que en su momento me apoyó, votó y bueno, acá estoy para trabajar para ello. ¿También vino diputados de la provincia para acompañar este acto? Así es, me acompaña el diputado Germán Brayar. Él es el que de una manera dio la cara por mí para que yo esté como candidato en su momento y bueno, hoy estoy ocupando una banca como concejal acá dentro del consejo de Itaybaté. Muy importante relación diputado y concejal para conseguir algo para el bienestar y el progreso de Itaybaté. Sí, sí, creo que esa es la manera de trabajar. También la señora Mana hoy en un momento se acercó a saludarme y también se puso a disposición para lo que podamos estar trabajando, estar en contacto y poder conseguir todo lo que sea lo mejor para el bienestar de la gente que vivimos acá en Itaybaté, ¿verdad? También el intendente en el uso de la palabra habló de trabajar mancomunadamente consejo y municipio. Así es, así es y así tiene que ser. Yo creo que hablar de oposición creo que está de más. No entramos a hacer oposición de nadie. Creo que a partir de ahora nos sumamos al equipo de trabajo del municipio. Vamos a estar a disposición del intendente en lo que fuera, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda aportar. No soy oposición de ninguna manera, así que ya me ofrezco para lo que el intendente crea necesario y yo pueda dar una mano, pueda hacer un aporte que puede contar conmigo que más allá de que se habla siempre de oposición o de esas cosas, no soy oposición de nada. Es más, estoy a disposición para lo que pueda ser útil en su gestión. Felicitaciones, concejal, y éxito. Gracias, Luicho. Gracias y gracias al pueblo de Itaybaté. Y bueno, vamos a estar acá a disposición para lo que podamos ser útil.